El programa de Ana Rosa ha sacado a la luz cómo ha encajado y ese apantoja las palabras de Kiko Rivera con que amanecía este miércoles 2 de febrero en la revista Lecturas, donde aseguraba que no la consideraba su hermana y desvelaba que le había... Me dice que se encuentra mal, ha roto a llorar, descuadrada, tenía exámenes y no sabe si se va a poder presentar. Señalaría el colaborador en alusión a los estudios de derecho de su compañera. Según Antonio Rossi, y ese apantoja se siente traicionada por su hermano. No entiende el ataque tan despiadado y que haya contado eso, comentaría sobre la revelación de Kiko Rivera. No sé si lo va a confirmar o desmentir, pero sí va a contar las circunstancias en las que estuvo, añadió sobre el episodio vivido años atrás. De lo que no cabe duda es que la hija de Isabel Pantoja ha sido la primera sorprendida por las palabras de Kiko Rivera en la citada entrevista en que evidencia el desencuentro familiar. Y esa está destrozada y llorando, no pensaba que su hermano le atacara de esta forma, es una cosa íntima, incidiría Antonio Rossi. Un capítulo más, en definitiva, a la guerra que se ha desatado entre los dos hijos de Isabel Pantoja. Ya en su momento ella se pensaba en demandarlo por desvelar el audio y esto le da armas para seguir por esa vía, porque esto pertenece a su intimidad, abundo Rossi. Gracias por ver el video.